El mundo recuerda su impacto y trascendencia. Elvis no cambió simplemente la historia de la música, cambió la historia como tal y al hacerlo se transformó en historia en una figura eterna y omnipresente. Sus canciones siguen sonando, su nombre sigue siendo evocado como un cliché, sus imitadores siguen proliferando en todo el mundo y su nombre sigue apareciendo en biografías y referencias de cualquier estrella musical medianamente agradecida de su herencia. Es por eso que Teleformula Network recuerda y rinde tributo a Elvis Presley. ¡Viva el Rey! 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 Gracias.